Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Kika Pimienta y hoy te traigo una receta más para que preparemos juntos. Pero hoy voy a comenzar por el final. Te voy a mostrar el resultado que vas a tener si haces la ensalada que viene a continuación. Una taco salad delicioso. Y te voy a decir cuál es el toque especial que lleva esta ensalada. Y es esto. Lleva nachos. Nachos triturados que le vas a colocar por arriba a esta taco salad que le darán ese toque crujiente que tu ensalada necesita. Vamos a probarla para ver qué tal está esta ensalada. Como les dije, estoy comenzando por el final. Buen provecho. Deliciosa. Sabe a ese Tex-Mex que nos gusta comer. Si quieres saber cómo prepararla, continúa viendo este video. Para comenzar esta receta, en un sartén colocaremos un chorrito de aceite de oliva. Una vez que el aceite esté bien caliente, vamos a agregar los 250 gramos de carne molida. Colócale sal al gusto. Coloca un poco ahora y luego rectifica si le falta más sal. También le vamos a agregar ajo en polvo. Comino. Aproximadamente le vas a colocar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de comino, dos cucharaditas de paprika y media cucharadita de pimienta negra molida. Ahora vamos a mezclar para incorporar las especias a la carne. Y vamos a dejar que se cocine a una temperatura media durante aproximadamente unos 5 minutos. Durante este tiempo vamos a ver que la carne va a ir soltando su propio jugo y vamos a dejar que estos se sequen. Porque necesitamos una carne molida bastante seca y que no tenga exceso de jugo. Como lo ves ahora en pantalla. Una vez que la tengas de esta manera, ya tu carne está lista. Déjala reposar hasta que esté temperatura ambiente. Y ahora te voy a enseñar a hacer el aderezo de esta ensalada. En mi triturador voy a colocar dos potecitos de yogur griego. En este caso yo estoy utilizando el yogur griego. Tú puedes utilizar el de tu preferencia siempre y cuando sea un sabor neutro. Si no tienes un triturador de alimento o un picatodo como el que yo estoy usando, no te preocupes. Lo puedes hacer con la varita mágica. Le vamos a agregar una taza de cilantro. El cilantro debe estar previamente lavado. También le voy a colocar medio aguacate. Utilizaré medio aguacate para el aderezo y el otro medio aguacate lo colocaré dentro de la ensalada. Coloca entonces la mitad del aguacate junto con el cilantro y el yogur. Le colocaremos sal al gusto y aproximadamente media cucharadita de pimienta negra molida. Ahora le vamos a colocar el jugo de medio limón. Puedes utilizar limón amarillo o limón verde, el que tengas en tu casa. Ahora voy a cerrar mi triturador o mi picatodo y lo voy a poner a funcionar aproximadamente por unos segunditos. Cuando veamos que ya está todo muy bien cortado, que esté todo muy bien pequeñito, lo que voy a hacer es que voy a abrir y con una espátula voy a limpiar los bordes para recoger todo aquello que se pudo haber quedado pegado. Como ven, ahí hay una hoja de cilantro que se quedó ahí. Lo que estoy haciendo es llevándola todo una vez para abajo para volver a colocar a funcionar nuestro picatodo y así quede todo perfecto. Pasado unos segunditos, así tenemos el aderezo de esta ensalada. Miren qué bonito y ese color verde espectacular. Ahora en un bol voy a colocar la lechuga. Yo tengo mezclados de lechugas. Lechuga romana y lechuga iceberg. Tú puedes utilizar la que más te guste. Si ves que hay una hoja de lechuga muy grande, córtalas para que no sean pedazos de lechuga excesivamente grandes. Le voy a agregar a esto el pimentón rojo que previamente corté en cuadritos. Cebolla morada que también está cortada en cuadritos. Si no te gusta la cebolla morada, puedes sustituirla por la blanca. Maíz. Ahora le vamos a agregar carotas rojas o frijoles rojos, dependiendo cómo se llamen en tu país. Estos tienen que estar previamente cocidas. Yo en este caso utilicé unas que ya vienen cocidas. También le vamos a agregar dos tomates. Ahora le vamos a agregar la carne molida que ya tiene que estar a una temperatura ambiente. Esta receta, si la vas a utilizar como un plato principal, da aproximadamente para dos personas. Si la vas a utilizar como un acompañante, puede dar hasta para cuatro personas. Y así nos tiene que quedar nuestra ensalada súper colorida. Si a ti no te gustan las carotas rojas, las puedes sustituir por otro tipo de grano. Puede ser garbanzo o frijol negro o carauta negra. Ahora le vamos a agregar el aderezo que previamente ya hicimos. Vamos a agregar un poquito ahora. Vamos a mezclarlo todo muy bien y luego le iremos agregando otro poco. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, que le des like a este video. Y si te gustan mis recetas, compártelas. Pero sobre todo disfrutas mientras preparas cada una de ellas. Y que me sigas en mis redes sociales como arrobaquica pimienta. Ahora le vamos a colocar otro poco del aderezo y vamos a continuar mezclando. Esta es una receta deliciosa, pero recuerda que en la intro de este video te dejé el ingrediente secreto de esta ensalada. Y le vamos a colocar medio aguacate que corté en trocitos. Esto lo vamos a agregar. Y lo vamos a mezclar con el resto de los ingredientes. Bueno y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado esta taco salad. Ya vieron que es súper fácil y créanme que está deliciosa. El toque crunchy que le dan los nachos, no pueden dejar de colocárselo. La verdad es una receta muy muy fácil de hacer que tienen que hacer ustedes en casa. Espero que te haya gustado este video, que te suscribas al canal y que disfrutes mientras preparas cada una de mis recetas. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como arrobaquica pimienta. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.